Quiero que tú y yo vengan a mi fiesta. Mientras Ernesto y yo estén aquí comiendo con su cara de pendejos, los vamos a madrugar. ¿Cómo? Mañana mismo, durante la comida de cumpleaños de tu tío abuelo, nuestra gente allá en Ciudad Juárez van a tomar el túnel que construyeron. Eso te lo manda don Jaime Barbadillo, el único chaca de Sinaloa, pendejo. ¡No, espérate! ¡Ya! ¡Te voy a matar, cabrón! ¡Salud! 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 ¿Qué pasa, Rafita? Me cayó el pinche charro, cabrón. Me va a sacar a toda la gente. Me disparó en las piernas, güey. No me puedo mover. ¿Qué carajos te pasa, Ernesto? ¿Qué me pasa, tío? Que este cabrón es un doble cara. Mandó a matar a toda mi gente. Y de paso, a su cuñado que estaba en Ciudad Juárez. ¿Qué tienes, pendejo? ¿Quieres guerra? ¿Esto es lo que quieres? Dos hermanos eran muy unidos, pero luego cambiaron las cosas. El hermano mayor quedó herido, le quisieron dar muerte a los contras. El hermano menor de inmediato, a los contrarios les hizo frente. Empezaron a llamarle chaca, tal como le decían a su hermano. Volverán a juntarse algún día. Océana, moriré en la quema. El hermano mayor de en la quema. El hermano mayor de en la quema. Me encanta cuando me haces el amor en la mañana. Me llenas de energía. ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Claro, claro que me gustó, tranquila. Me encantó. Me encantó. Lo que pasa es que estoy pensando en el tío Silviano. Se está muriendo. Lo quieres mucho, ¿verdad? Pues, ¿cómo no? Sí, es mi segundo padre. Fue como mi segundo padre. Vino a Sinaloa, regresó porque quiere morirse aquí. Y le quiero cumplir su deseo. Siempre y cuando Jaime les cumpla su palabra. Pero me encantó. Me encantó. Te amo. Dime que soy el mejor. Dímelo. Siempre lo has sido, Jaime. Dímelo otra vez. Siempre lo serás. Dímelo otra vez. Me vuelves loca. Eres mi perra. No te es loca, Jaime. ¿Eres? Sí. Sí. Mucho, Jaime. Mucho. Dime cómo se portó Sandra cuando estuvo en coma. ¿A qué te refieres? Dímelo. Sé que la pasó muy mal y que tuvo muchos problemas con Ernesto. Dime si se acostó con otro hombre. No lo sé, Jaime. La verdad no lo sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si Ernesto te dijo algo... Ernesto no tiene nada que ver en esto, pendeja. Él y el pendejo de Joe están vivos nomás porque le tengo respeto a mi pinche tío. Pero en cuanto él se muera, los voy a mandar directito al infierno para que lo sigan. ¿Te gusta? Sí. ¿Tú quieres más? Sí. ¿Más? Muévete. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué pasa, pendejete? ¿Ya te ha lavado el cerebro tu papá? ¿Qué pasa, pendejete? ¡Denis! ¡Denis! ¡Que me quiero bañar! ¡Denis! ¿Qué pasa? ¿Por qué no salías? Estoy embarazada. ¿De verdad? Tú sabes que es muy importante, no me estás mintiendo. ¿De verdad? Sí. ¡De verdad! Mi amor, gracias. Gracias. Otra vez vamos a ser papás. Te amo. A ver qué tanto pinche coraje le trae a ese escuinkle. ¡Éntrale! ¡Éntrale, güey! ¿Me querías matar? Me vas a matar. Pero con las manitas, pendejo. Con las manitas. ¿Es usted un hombre o no? ¡Morale, cabrón! Pegas duro, pinches cuencle. ¡Vamos! Estamos arreglando asuntos de familia. Así que váyase con su chamba. Ahora sí, güey. Con la izquierda. ¡Vamos! ¡Sí, cabrón! ¿Se te ha ido el pinche coraje, cabrón? ¿Ya podemos hacer compás de nuevo? Tú y yo nunca vamos a ser compás. Tú mataste a mi madre. Y yo, te voy a matar a ti, cabrón. Estás mal informado, chamaco. Ni siquiera sabía que tu jefecita se había muerto. Lo vas a ver. Yo la voy a vengar. Escúchame, pendejo. Que todo quede bien claro. ¿Cuándo fue eso? No te hagas pendejo. ¿Cuándo fue? ¡Carelles! ¿Cuándo fuimos a festejar su cumpleaños? Estás bien, pinche pendejo. Ni sé dónde está Carelles, ni sé cuándo es el cumpleaños de tu madre. Espérame aquí. No quiero que te vean salir de mi cuarto. Voy a ir con Armando y mi tío al campo de tiro. Jaime. No me lo tomes a mal, pero... me gustaría hacer esto más a menudo. Pues gánéselo, mi reina. En 15 minutos te bajas y que te lleve un chofer a tu casa. Si te ven, dices que te quedaste en el cuarto de Julieta porque era tarde. ¡Armando! ¡Arma! Buenos días, tío. Buenos días, sobrino. ¿Qué pasó? Siéntate. Oye, tío, ¿no has visto a Armando? No. Pero, ¿por qué no le llamas y así sirve que lo invitas a que se una con nosotros a desayunar? Espérame. Bueno. Jaime. ¿Qué mierda quieres? Tu hijo se puso medio mamila y trató de matarme, y es que porque yo maté a su madre. Tengo que aplicar un correctivo. ¿Dónde lo tienes, cabrón? Tengo un gimnasio en la calle 6, de box. Ven a hablar. Arreglemos las cosas. ¡Pásamelo! El de 11 cree que todos son de su condición. Créeme, su hijo todavía sigue enterito. Así que ven por él. ¡Proco! ¡Las llaves de la camioneta! ¡Quítate tú! ¡Kaime! ¡Kaime, ¿a dónde vas? ¡Bienvenido, Jaime! ¡Suéltame, hijo, cabrón! Primero lo primero. Y lo primero es arreglarnos tú y yo. Tú y yo no tenemos nada que arreglar. ¿Cómo no? Primero tú me intentas matar. Y mírame, aquí estoy. Luego viene el pendejete de tu hijo e intentar matarme también. Y fíjate, sigo aquí. Quiero que te vaya quedando algo muy claro. Si no lo hagas tanto tú y yo como mío. Y hoy por hoy le doy la razón a nuestro padre. ¿Y qué quieres? ¿Que te dé mi bendita aprobación? Quiero que esto pare. Hicimos un pacto frente al tío Silviano, ¿no? Sí. Pacto que horas después viene este cabrón a intentar meterme plomo disque porque yo maté a su madre. Quiero que le quede algo muy claro a los dos. Yo no maté a Sandra. Y aquí ustedes estaban celebrando su cumpleaños en Careyes. Yo estaba en el DF. En Arena Coliseo presentando a un boxeador al chimborazo a que debutara. En la oficina debo tener los boletos de avión y hasta alguna foto debe tener. Quiero, como acto de buena fe, que vayamos a la oficina y arreglemos esto de una buena vez. Tranquilo, mijo. Ya pasó todo. Vámonos. Papá. ¿Qué pasa, mijo? Lo mataste. ¿Nos iba a comprobar que él no mató a mi mamá? Mírame a los ojos. Si él no mató a mi mamá, ¿quién la mató? Mírame a los ojos, Armando. Yo sería incapaz de mentirte, mijo. Y mucho menos tratándose de tu madre. Este hombre, este bastardo fue el asesino de tu madre. No tenía pruebas. Solo quería distraernos para matarnos a nosotros también. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Feli ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te han dicho los cirujanos? ¿Qué me van a decir? Que me voy a quedar en esta pinche silla el resto de mi vida ¡Me cago en la leche! Pero te voy a dar el privilegio de que veas como vuelvo en mil pedazos al cabrón que te hizo esto ¿Qué pasa, Joe? Ya voy para allá No, chaca Soy Fortino Le hablo de acá, del gimnasio ¿Qué pasa, Fortino? Su hermano, Joe, lo balearon ¿Cómo está? ¿Sigue vivo? No, chaca Lo siento mucho Está muerto ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Ernesto? ¿Qué pasó? Véngase, mi hijo Véngase Cuidado Véngase, mi hijo No ¿Qué pasó, sobrino? ¿Por qué te fuiste así? ¿Y ni siquiera te despediste de mí? ¿Y a usted qué le pasó, mi hijo? Me lo quisieron madrugar, tío ¿Pero quién carajo se atreve a quien se analó a levantarle la mano a un barbadillo? No te preocupes El cabrón que lo intentó ya no la va a contar Lo mandé directito al infierno Véngase Yo 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 Hermano Yo ¿Dónde estabas aquí? ¿Qué pasó? Yo estaba peleando con un joven Ahí en el ring Dijo que eran cosas de la familia ¿Cómo se llamaba? Armando Y luego Vino el papá del joven Su hermano mató a yo 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 Hermano Yo Hermano Tú eras mi hermano Yo 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 va a ir muy bien. ¿Qué te parece si lo estrenamos de la vez? Claro que sí. Espérame, espérame, permíteme una llama. Bueno, ¿quién habla? Yule, pinche charrito. Tenías razón. Yo ya no voy a volver a caminar, cabrón. Pero tú y tu pinche esposa van a volar en mil pedazos, cabrón. Camínale, escóndate, métete. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás, Mayrita? Sí, aquí con Kim Kidú. Estamos súper contentos porque las trabajadoras han avanzado un excelente paso. En el fin de semana tendremos los contenedores repletos de dulces. Muy bien, muy bien. Pero no quiero nada más un contenedor. Quiero pegarle con todo. Quiero entrar hasta arriba desde el día uno. Vamos a entrar al gabacho con tres contenedores para que todos los pinches gringuillos conozcan nuestro sello. Queremos tres contenedores, ¿verdad? Necesitar más manos de obra. En el evaluatorio caben 30 personas más. Cuenta con tus contenedores. Excelente, preciosa. ¡Tómala, cabrón! ¡Tómala! ¡Tómala y dispárame! Si lo que quieres es acabar siendo el único hombre en esta tierra. ¡Órale, cabrón! ¡Tómala! ¡Y derrama tu propia sangre, cabrón! ¡Den lo que te hace sentir, hombre! ¿Qué te pasa, tío? Tranquilízate. No te hagas pendejo, cabrón. ¡Delante de mí hiciste un pacto! ¡Un pacto y estrechaste la mano de Joe! Solo para después ir a matarlo como el... como el hombre falso que eres, cabrón. ¡Eras asco! ¡Por eso tu padre siempre que hizo más a Joe! Tú nunca debiste haber sido chaca. ¡Ah, cállate! No se trata de deber, tío. Sino de poder. En Sinaloa. El único que puede perdonar la vida soy yo. Así que ¿estás conmigo o en contra de mí, cabrón? Estoy en contra de ti, cabrón. Así que jala el gatillo y acaba de una vez. ¡Ah! 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 Desde hoy, tú y tu descendencia dejan de merecer el apellido Barbadillo. Me voy a llevar hasta la tumba esta imagen. ¡Esta imagen de un hombre sin honor! Solo un maldito escorpión es capaz de matar a su propio hermano. Cuídate de tu padre, porque en cualquier momento te puede clavar su veneno. Leia y yo nos vamos. Tío. El loco Joe no nos dejó otra opción. Él mató a mi mamá. ¿Tú viste cuando la mató? ¿O es lo que te ha contado tu padre? El loco Joe no lo dejó. Tío. Lo arresto. Lo siento mucho. Ya está descansando, hijo. No era su momento, tío. No era su momento. A veces este negocio es como un lobo aprieto que nos quita lo que más queremos. Necesito preguntarte algo y que me respondas con la verdad. Dígame qué es, tío. Yo mató a la esposa de Jaime. ¿Cómo? ¿Sandra está muerta? Armando me dijo que yo la había matado. Eso es mentira, tío. Yo era de una sola pieza. Él jamás hubiera hecho una cosa así sin mi consentimiento. Yo no sé qué pasó, tío, pero Jaime está tan enfermo que estoy seguro que él mismo la mató. Pero ahí como la ve, la zorra de su mujer se lo buscó porque ella le puso el cuerno cuando este Jaime estaba en coma. Yo se lo dije primero, pero no me lo quiso creer. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Ay, me corté. Ay, me arde, me arde. Aguas, 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 aguas. Pobrecito. Nina, te tienes que relajar. No puedes estar pensando en Ernesto Borbadillo 24 horas al día. Ya micrófono ya está la sirena. Él en cualquier momento lo va a llamar. Deja que las cosas se acomoden. Que las cosas se acomoden. ¿Y si no se acomodan qué? Jackson se va a apropiar de mi operación. Y claro, se va a poner la medalla. Mi amor, eso no va a pasar. Tú lo vas a atrapar antes. Eso estoy súper segura. Ay, señor. No te preocupes. Mira cómo te pusiste. Me arde, me arde, me arde. Yo sé que hicimos un pacto y le di mi palabra, tío. Pero yo no puedo dejar esto así. Así que le pido su consentimiento para matar a Jaime. Mírame, sobrino, y óyeme bien. Si quieres darle la madre a Jaime, adelante. Túmbale el negocio, tápale sus túneles, sácalo de Sinaloa. Y humíllalo públicamente si quieres. Pero mientras yo viva, no quiero que un barbadillo haga correr la sangre de otro barbadillo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Ernesto? Está bueno, tío. Por respeto a usted, le voy a perdonar la vida a ese cabrón. ¿Se te ha ido el pinche coraje, cabrón? ¿Ya podemos ser compas de nuevo? Tú y yo nunca vamos a ser compas. Tú mataste a mi madre. Y yo te voy a matar a ti, cabrón. Estás mal informado, chamaco. Ni siquiera sabía que tu jefecita se había muerto. ¿Tú viste cuando la mató? ¿O es lo que te ha contado tu padre? Tío, ¿le puedo hacer una pregunta indiscreta? Tengo los días contados, sobrino. Pero para mí ya nadie es indiscreto. Así que pregúntalo que se te dé la gana. ¿Por qué usted nunca tuvo hijos? Porque me tocó nacer en un negocio en que el secreto del éxito es el ser el más cabrón de todos los cabrones. Y los chilpayates no te hacen cabrón. Te hacen débil. En este negocio, Ernesto, un hijo es una herida abierta. Una oportunidad para que tus enemigos te abren el pecho y te arranquen el corazón. ¡No! 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 ¿Qué piensas, sobrino? Salud, tío. Salud. Y gracias por acompañarme. Pasa. ¿Qué tienes, mijo? ¿Por qué no te has dormido? He estado pensando en mamá. Yo también la extraño mucho. La quiero ir a ver. ¿Dónde está? La tiré al mar, hijo. Es lo que ella hubiera querido. ¿Tú tampoco puedes dormir? ¿Tú tampoco puedes dormir? Joe era... muy buen hermano. Lo sé. Pero en el mundo en el que creciste, ser débil es un defecto. ¿Tú crees que soy una mala persona? Simplemente en el mundo en el que creciste es un mundo lleno de violencia y así estás acostumbrado a actuar. Pero yo sé que dentro de ti, en tu corazón, hay una persona que quiere cambiar. Ernesto, abrázame. ¿Qué tienes? Tranquila, ¿qué tienes? Tengo mucho miedo. Mucho miedo de que nuestro hijo crezca en un ambiente de violencia. Yo te adoro, te amo. Yo no quiero que nuestro hijo tenga una vida así. Yo tampoco. Yo tampoco. Listo. Seguro vas a estar bien, tío. Sí. 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 Entonces... Vale, Rafa. Rubí. Rubí. Me vine a vivir precisamente a este lugar. Porque no quería que nadie me molestara. ¿Qué quieres? Te fui a buscar a la casa y no estabas. Supuse que... Supuse que ibas a estar aquí porque... Este era nuestro refugio, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué te pasó? ¿No era esto lo que querías? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que me quedara inválido? ¿Que me quedara paralítico? ¿En una silla de ruedas para... para volver a amar a una mujer? Discúlpame, Rafa. Que yo te advertí... que si no le eras fiel... a mi hermano Jaime... esto te iba a pasar. ¡Los pentejodos! ¿Cómo te atreves? Una consentida. Si tú hubieras querido protegerme... me hubieras protegido, Rubí. ¿Qué te lo hiciste, mi amor? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacerme sentir mal? Pues ya lo lograste. Ahora lárgate. ¿A dónde quieres que vaya? ¿A dónde? ¿A limonearla a mis papás? ¿A limonearla a Ernesto? ¿Qué quieres que haga? Mira, Rafa. El tener tanto compasión no te va a servir de nada. Ahora es el momento de sacar la casta. Eso es el único consejo que yo te puedo dar. ¡Quieta, Rubí, barbarillo! Quieta. No, Rafa. No, Rafa, por favor, no lo hagas, no lo hagas, Rafa, por favor, no... Quítate la bata. Sí, Rafa, lo que tú digas, tú mandas. ¡Shh! ¡Shh! Despacito. Quiero verte. Quiero hacerte el amor una vez más. Aunque sea con los ojos porque... porque no puedo, no puedo de otra forma. Quítatela. Mira qué lindo estás. Me acuerdo como la primera vez que lo hicimos. ¿Te acuerdas? Acércate. Acércate. Ven aquí. Aquí a mi lado. Mira qué linda estás. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te hacía gritar? Cuando te hacía el amor. ¿Sí te acuerdas? Mi amor, ¿sí te acuerdas? ¿Qué? 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 ¿Quieres que te haga la boca? ¿Eh? ¿Cómo? Te quiero tanto. Nos vemos en el infierno. ¡No! 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 Ya me voy, amor. No te tardes mucho, ¿eh? No. Te quiero. Yo también. Mira, antes de que este bebé nazca, te prometo voy a estar fuera de negocio. No sabes lo mucho que significa para mí eso. Yo sé que es muy difícil salir del negocio. Tienes que tener mucho cuidado, Ernesto. No lo voy a tener. ¿Estás bien? ¿Qué pasa, Fede? Me gustó verte, tío. ¿Igual? Ese charro, dust in the wind. Muy bien, cabrón. Muy bien. Dame un segundo, ¿sí? ¿Bueno? Sirena. Sirena. Mira, prepárate para distribuir allá en el gabacho el cargamento más grande de polvo que hayas recibido. Necesito que lo muevas rápido. Y que lo vendas bien. Yo te voy a avisar cuándo vas a salir para allá. Ok, Ernesto. Lo tenemos. ¿En qué parte del mar dejaste a mi mamá? En Altamar, en Puerto Careyes. A ella le encantaba mucho ese lugar. En cuanto el padre Tomás evacúe los orfanatos, quiero que dinamites los túneles que queden bien sellados, Fede. Mire, joven. Siento mucho lo de su mamá. Pero no podemos darle acceso a los videos de las cámaras de seguridad sin una orden policiaca. No, Jaime! No! No, Jaime! ¡Aleos! hijos antes de morir. Y mira por qué solo sangre.